Bueno, ya llega al rodillo, Rigo estuvo a punto allí en el remate, pero se le vio muy cómodo en esta exigente jornada. Sí, bastante bien, muy contento, se daba, sabía que era muy duro el final, muy muy duro, y bueno, intenté, digamos, hacer el sprint con toda, pero terminar segundo, yo creo que, pues, que terminó bastante contento y lo importante era descontar un poco de tiempo a Froon y es lo que se ha hecho. Bueno, solo quedaron varios, porque incluso Aru es nuevo líder en competencia. Fue, el final, fue un final muy duro, etapa bastante complicada, pero bueno, yo creo que bastante bien. Rigo, aquí para Caracol. Está. Qué gran etapa. Sí, sí, muy contento, una etapa muy buena y, y bueno, mañana otra etapita bien dura. Estaba marcando ahí para el remate, Rigo, de pronto y estar atento cuando se quedó, cuando se quedó Froon. Era un final muy duro, estaba mirando más que todo a Froon y a Aru, que eran los hombres que más, digamos, pudieran dar, pero sorprendió bastante Bardet y felicitaciones. ¿Y para mañana qué? Mañana una etapa muy dura, muy corta y, y bueno, vamos a estar ahí también. Gracias, muy amable. Está gastando cuando hay que gastar, está aguantando para los remates determinantes, poco se nota y explota cuando, cuando es la hora de la verdad. Lo que pasa es que como, cuando hay un equipo como Sky, que a falta de, de 15 kilómetros para meta, tiene 3, 4 corredores. Hay que saber, digamos, esperar un poco, es esperar y saber atacar en el último momento. Rigo, que todo venga bien y que ahora que continúe la montaña las sensaciones y las reacciones sigan siendo tan positivas. Bueno, ojalá que sí, así vaya, esperemos. Chao, Rigo.